Bueno, estamos muy contentos, ya la décima región ha anunciado a través del intendente La Prida y han avanzado, ya se ha abierto la ruta 7 por Santa Lucía, por lo tanto la conectividad y ya están pasando los buses, nuestros turistas, la gente, nos está conectando la zona norte de nuestra región con Santa Lucía, con Chaitén y otras localidades. Eso ha sido tremendamente positivo, es algo que pensábamos y que podía demorarse más tiempo, sin embargo se trabajó rápidamente, tanto con vialidad de La Décima como de nuestros equipos regionales que participaron de esto, para poder justamente conectarnos a la brevedad. El sector Las Pulgas, de la misma forma el contrato ya está terminando, el día sábado podemos decir que tenemos la obra prácticamente terminada, nos quedan detalles de poder ver el entorno, digamos que son las obras mínimas de cierre del proceso, pero ya se abre totalmente a contar del día sábado, en sus 24 horas va a quedar abierto el camino, lo que va a permitir el libre tránsito de nuestra gente para la conectividad y va a permitir además poder que los camiones puedan llegar a destino como estaba establecido desde antes. Vamos con esto, estamos mejorando nuestra ruta 7, mejorando nuestra conectividad y conectándonos por toda la región de Isén hacia el norte del país. ¿La barcaza se retira? Sí, la barcaza fueron puesta por la emergencia que tuvimos, como una forma de colaborar y ayudar y permitir la conectividad. Ya estando abierto el camino 100%, las 24 horas a contar del día sábado, no son necesarias las barcazas que venían a suplir esa conectividad.